Al gremio de los ginecólogos de... 1230-020-6858 Y Newport Resort hará posible estas increíbles vacaciones Solo a las primeras 30 llamadas Pagan por uno y vacacionan cuatro No te quedes fuera y llama al 1230-020-6858 1230-020-6858 Y felices vacaciones Dicho esto, ¿qué más tenía por acá que contar? Nada más por ahora Lo que tengo que contarles, sí seguro Es que ya están con nosotros Oye, vienen con... Nadie viene con Manta Castilla, sociedad No ¿Nunca conocieron la Manta Castilla? Sí, claro que sí Gonzalo Blumen, el director ejecutivo de Fundación Avanza Chile ¿Qué tal Gonzalo, cómo estás? Bien, gracias, muy bien Hay que empezar a abrigarse porque hay mucha gente que anda doscientos Estornudando ya antes de tiempo Al invierno está bien Es que además esos cambios Mañana helada con tardes calurosas Es una mezcla... Es un problema Es mala Diego Calderón, presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana Que ayer fue atacado por el Granizo, ¿o no? No, no, no No, estaba en Valparaíso Ah, Valparaíso Buena... Buen ambiente No hubo lluvia, ni granizo No, no pasó nadie Ni rayos, ni centellas Sebastián de Polo, Coordinador Nacional de Revolución Democrática Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Algún percance ayer con la lluvia? No, estaba justo en el centro Iba entre dos reuniones de trabajo Y igual mojaba la lluvia a ratos Así que... Pero yo creo que es bienvenida la lluvia, sobre todo porque limpia el aire No, la tarde de ayer está increíble Santiago está muy bonito Despejado el ambiente El aire limpio para la capital Oye, este... ¿Sabes qué? Esta mañana hablamos de la reforma laboral Con la ministra, Jimena Rincón Y la reforma laboral va a terminar en el Tribunal Constitucional Alguien dijo, irónicamente, que se ha transformado en la Tercera Cámara Legislativa Pero esto está dentro de las leyes de la Constitución en nuestro país ¿Cómo lo ven ustedes? Porque se ha hablado mucho que todo esto provoca ruido Ya que no permite la contratación de mujeres Por ejemplo, no hay flexibilidad para contratar a los jóvenes Con jornadas parciales O como llaman ahora, part-time Estos ingleses de Sudamérica ¿Cómo ven ustedes el panorama de esta reforma laboral Que podría terminar el Tribunal Constitucional? ¿Gonzalo Blumen? Bueno, la reforma ya está prácticamente terminada Que a la ratificación de lo que despachó la Comisión Mixta Yo siento que es una oportunidad perdida de haber logrado un amplio consenso En torno a una modernización de las relaciones laborales Los efectos están por verse En general, las voces expertas transversalmente han planteado Que puede generar un efecto negativo en la empleabilidad En la capacidad de crear nuevo empleo Hay puntos en lo personal que a mí me parecen que son equivocados Por ejemplo, creo que la reforma afecta en exceso a la libertad de los trabajadores De sindicalizarse Y ese es el punto que se discutiría en el Tribunal Constitucional Yo no... me parece bien una cosa así que ha hecho el gobierno Que no dramatizar o desdramatizar el paso por el Tribunal Constitucional El Tribunal Constitucional, si bien ha sido fuertemente cuestionado por sectores de la izquierda Es una institución que, más allá de distintos mecanismos y fórmulas que contemple Es una institución que existe en muchos países Porque es bastante natural y razonable Hacer una revisión de constitucionalidad de las normas que se aprueban Forma parte, digamos, del debate democrático Y en general el Tribunal Constitucional Yo diría que en el 90 o mucho más En el 98, 99% de los proyectos que revisa Ratifica, digamos, lo que aprueba el Congreso Por lo tanto, yo creo que no hay que dramatizarlo Creo que hay que mirarlo en detalle, digamos Y en derecho, si se ajusta a las normas constitucionales Y solo reiterar el punto que creo que Es una reforma, la reforma laboral Que nadie está muy contento Por el lado de la CUT encuentran que es muy agotada Desde la oposición consideramos que es una oportunidad perdida Que no va a favorecer ni el empleo Ni el aumento de los salarios Por lo tanto, es una suerte como de victoria pírrica Que parte de la obra gruesa Pero que no causa, creo, gran emoción, digamos, a nadie Bueno, estamos hablando de la titularidad Estamos hablando de la extensión de beneficios De la negociación inter-empresa Entre otras materias que son las que generan Que se adquirían al Tribunal Constitucional Claro, adquirían al Tribunal Constitucional Diego Calderón Yo quiero valorar la aprobación O ya teniendo en mano la Comisión Mixta El acuerdo que se logró De la reforma laboral Yo creo que esto es un avance significativo Más allá de que la derecha obviamente No hubiese querido avanzar en nada Y por otro lado La CUT naturalmente hubiese esperado avanzar más Pero esta reforma Estos tres pilares que se han llamado Que es la titularidad sindical Que permite a los que sean los sindicatos Y no donde existen grupos Donde existen sindicatos No sean los grupos negociadores Los que negocien colectivamente La extensión de beneficios Que permita que se vean beneficiados Por las negociaciones Quienes precisamente asumen los costos de esa negociación Y finalmente que no haya reemplazo en huelga Y que la huelga sea una vez por todas en Chile Una huelga efectiva Es decir que logre lo que logra la huelga Que es paralizar la empresa Para forzar y llegar A una nueva instancia de diálogo Y poder concluir con un contrato colectivo Que sea beneficioso Para ambas partes Y para la empresa en su conjunto Creo que esto es un avance significativo En la búsqueda de mayores derechos laborales Para mayores derechos colectivos En materia laboral Y es evidente que hay temas pendientes Que van a tener que seguir tratándose Aquí más adelante Que es por ejemplo El tema de la negociación ramal Que es el gran salto Que debemos dar en Chile Pero que el gobierno ha estimado Que es necesario para dar ese paso Que haya un sindicalismo mucho más fuerte Y creo que en esa línea Se va a avanzar con esta reforma Que se ha aprobado Hola, en todo esto está el trasfondo Ya que ustedes son jóvenes Para el comentario de Sebastián de Polo Que este segmento de la población Está en este instante En una situación complicada Digamos, de acceder al mundo laboral De tener la capacitación suficiente Para poder intervenir en los procesos Pero al mismo tiempo Que hay impuestos de trabajo Que tengan una remuneración Que sea adecuada Digamos, a las necesidades básicas Sí, yo estoy entre los pesimistas Respecto a los resultados De la reforma laboral Yo creo que fueron altamente insuficientes Y se está transformando En una tónica del gobierno En una tónica del gobierno De prometer De no ser capaz de sostener Las promesas que hace Cuando se mandó el proyecto De reforma laboral al Congreso Lo que se dijo fue Que con esto se terminaba El plan laboral de 1979 De José Piñera Y ese discurso grandilocuente Obviamente que a muchos Nos parecía que era Lo que había que hacer Que es lo que nosotros Tenemos como política del partido Que es fortalecer el sindicalismo Fortalecer la acción colectiva Nivelar las relaciones laborales Y cuando uno mira Y evalúa ahora El resultado de la reforma laboral Claramente es solamente Un avance tibio Y ese avance tibio Es producto de varias cosas Uno es producto De que la derecha Se opone sistemáticamente A mayores derechos colectivos De los trabajadores Y otro a la falta de convicción De ciertos sectores De la nueva mayoría Que terminan Sobre todo en el Senado Deslavando y desdibujando Los impulsos de transformación Que estaban contenidos En el programa de Michelle Bachelet Otra cosa parecida Que también afecta a los jóvenes Pasó ayer Con la Con la Con la aprobación Del control Preventivo de identidad Llamado Detención sin sospecha Donde Yo creo que aquí hay un problema Más de fondo Del gobierno Puede tener que ver Con su debilidad Como gobierno Hoy día De punto de vista De la popularidad Pero que está buscando Salidas cortas A problemas complejos De hecho La agenda corta En sí misma Es una agenda Si uno la revisa Y la analiza Sin tanto apasionamiento Es una agenda De derecha Es una agenda De control De la población Es una agenda Más inefectiva Entonces Yo siento que Tratando de buscar El camino fácil De mostrar Que este es un gobierno Que pone mano dura Contra la delincuencia Pero de una inefectividad Absoluta Por ejemplo Las cosas que se Que se Que se Argumentan Es que hay 66 mil personas Que están Con orden de detención Y que no han sido No han sido detenidas Para que se presenten A los tribunales Sobre un total De 17 millones De personas Es el 0,003 Es decir Vamos a darle A los carabineros La facultad De detener a cualquier persona En la calle Para tratar de buscar Al 0,03% O sea Ojo que la facultad Si es que no aporta Su identificación O si no se logra Identificar de alguna manera Está bien Pero es de una inefectividad Por donde lo mire Entonces aquí estamos El gobierno está Empujando Y yo lamento Que los senadores De C Hayan votado Con la derecha Estas indicaciones Lo que estamos Tratando de hacer Es encontrar Una aguja En un pajar Con una herramienta Que es altamente Discriminatoria Porque sabemos Lo que va a pasar En Vitacura En Las Condes En Providencia No van a detener A la gente por sospecha En cambio En San Bernardo En San Miguel En Los Espejos En San Joaquín Si va a pasar Entonces es una medida Discriminatoria Es atentatoria Es un retroceso En la cultura democrática Algo parecido Está pasando con la ley Mordaza Que también fue Aprobada ayer Es decir Yo siento que el gobierno En esto se pierde Y que muchos parlamentarios De la nueva mayoría Buscando un aplauso fácil Del público Retroceden En la cultura democrática Si este gobierno Quiso Y propuso Enfrentar de frente La desigualdad Estas medidas Son totalmente Contradictorias Con ese discurso Y yo creo que Mientras El gobierno Y la nueva mayoría No resuelva este dilema Claramente No hay mucho futuro Respecto a El proyecto Democratizador Que decida tener Este segundo gobierno De Michelle Bachelet ¿Se puede Le cago una colita? Si pues Por favor Gonzalo Lo que pasa es que Se hicieron muchas afirmaciones Que yo no estoy de acuerdo Por de pronto esto De que la derecha Se opone a la reforma La derecha no se opone A las reformas per se Se opone a ciertas reformas Las reformas que Por ejemplo La constitucional La tributaria La constitucional Pero déjame decirte Déjame decirte una cosa Que el 60% De los chilenos Se oponen a esas reformas Tú mira en el caso De la reforma laboral Lleva 12 meses consecutivos Con más rechazo Que apoyo 12 meses Hoy día El rechazo a la reforma laboral Subió de hecho En la última semana Está en torno al 55% Y el apoyo Es tan solo al 25% La mayor parte De la gente Está rechazando este proyecto ¿Y por qué? Yo creo que es una razón Muy simple Bueno algunos quizás Como Sebastián Porque consideran Que es completamente insuficiente Y que en el fondo No da al ancho Pero yo creo que la mayor parte Porque se da cuenta De algo que Que es muy evidente Bueno la figura Me decía el otro día Que la reforma Laboral Tiene mala prensa Bueno esa Generalmente los políticos Suelen culpar a la mala prensa Cuando sus ideas No son populares Yo creo que es una mala estrategia Pero yo creo que La razón de fondo Otra Y es muy simple Porque este proyecto Si uno lo pudiera resumir En una frase Lo que establece Es una sindicalización forzosa Al mezclar titularidad Con extensión de beneficio Obliga al trabajador A sindicalizarse Porque si no lo hace No va a recibir los beneficios De la negociación colectiva A algunos Eso les parece justo Y me parece bien Que lo digan Y lo reconozcan Que en el fondo Eso es así Habemos otros que creemos Que la libertad sindical Es un principio súper relevante Que está bien Que existan los sindicatos Y que los sindicatos Son un buen mecanismo Para la negociación colectiva Y para distribuir Las ganancias Que se producen Al interior de la empresa Pero no de manera forzosa Que es una manera Tan poco moderna Y tan arcaica De mirarlo Y por último Respecto al tema De la reforma Yo quiero insistir Chile Vamos No es que se oponga A toda la reforma Sino que son ciertas reformas Que no generan Ni contribuyen Al progreso del país Y déjeme decirle Que hace un año Cuando sale la reforma laboral Los parlamentarios Chile Vamos Presentaron su reforma laboral Planteando sus puntos E intentando Influir en la tramitación Del proyecto de ley Pero a mí me parece Absolutamente injusto Y poco apegado A la realidad Cuando se dice Que esta reforma Es tibia Porque la derecha Se opone Porque todos sabemos Que la nueva mayoría Tiene votos de sobra Al interior de su coalición Para aprobar esta reforma Porque además Es una reforma De quorum simple Por lo tanto La nueva mayoría Podría hacer lo que quería Y si no hizo lo que quería Y si hizo algo tibio O hizo algo insuficiente Que hoy día La mayor parte de los chilenos Rechaza Es simplemente Porque no lograron Construir acuerdos Y porque no lograron Convencer a una mayoría De que había que hacer Una reforma Como la quisieron Hay una oposición Muy fuerte De la Confederación De la Producción Y el Comercio Alberto Sala Dice que esta reforma Vulnera La libertad sindical Y la libertad De asociación Son dos conceptos Que se emitieron Diego Calderón Que de alguna manera Colocan también Al gobierno Y a la nueva mayoría En una actitud De acuerdo con el criterio De los empresarios En contra De estas libertades Me gusta ver A los empresarios Tan preocupados De los trabajadores Pero en particular En esta reforma No va en esa línea De lo que señala él Lo que esta reforma Busca Es que precisamente Los trabajadores Puedan sentarse a la mesa A negociar en igualdad De condiciones Con esos empleadores En una condición De igualdad Cuando hoy día El reemplazo Y usted puede ver Cualquier ciudadano Cuando hay una Una huelga En una grande En las grandes tiendas En ITES En otras Donde ha habido Recientemente Y ven a los trabajadores Con su Con Afuera Con carteles Con Un micrófono Probablemente Y ven que Pueden perfectamente Pasar a la empresa Y comprar Y salir Y la empresa Sigue funcionando Como si nada Esa es una huelga Que realmente Es una huelga Inefectiva Porque el sentido De la huelga Y eso lo establece En todos los organismos De derechos humanos Eso lo establece En la OIT El sentido de la huelga Es paralizar la empresa Porque es la única forma En donde el trabajador Se pone en una igualdad De condición Con el empleador Y yo creo que Eso es un avance Significativo De este proyecto de ley Que permite Ir cambiando un poco Esta lógica cultural De yo me salvo Solo En la empresa Yo como trabajador Negocio individualmente Con el empleador Y veo lo que puedo sacar Hoy día Los trabajadores Van a ir comprendiendo De que cuando se organizan Cuando logran Constituir sindicatos fuertes Pueden obtener mejores No solo Mejora En sus condiciones Económicas Sino también En sus condiciones laborales Van a poder negociar Otro tipo de elementos Fundamentales En un trabajo Los horarios La jornada Los beneficios Entonces yo creo que ahí Hay que Esto es un cambio cultural Yo comparto En que es evidente Que esto puede ser Muchas veces Muy impopular Porque ahora Por ejemplo La actuación de beneficios Era prácticamente automática Los empleadores Lo hacían ¿Para qué? ¿Para qué? Para quitarle fuerza Al sindicato Porque si el sindicato Negociaba Se iba a huelga Asumía todos los costos Pero todos los trabajadores Estando no sindicalizados Estando no en huelga Recibían los beneficios Automáticamente Evidentemente Que el sindicato Pierde su valor Y pierde fuerza Al momento de negociar Y creo que eso Es un cambio importante Que logra esta reforma Y que esperemos Que tengamos Un fortalecimiento Del mundo sindical En los próximos años Sebastián de Polo Oye Mira Volver sobre esto Del uso Del tribunal constitucional Yo creo que Efectivamente En distintos países Del mundo En distintos ordenamientos Existe Una instancia Revisora De constitucionalidad De las leyes Que se aprueban Y yo creo que eso está Democráticamente Uno lo puede Lo puede aceptar Es parte del ordenamiento En Chile existió Hasta el año 25 Que la Corte Suprema En una sala especial Hacía una revisión De constitucionalidad De todo lo que Ha ocurrido Sin embargo Aquí hay dos problemas Que son Importantes Uno es La conformación De ese tribunal Constitucional Es decir Quienes eligen A los miembros Del tribunal constitucional Y todavía Ahí tenemos Una herencia Muy profunda Del binominal Y de la cultura Política binominal Que claramente Ese tribunal O está empatado O dependiendo De las designaciones Uno sabe Más o menos Cómo van a fallar Porque sus jueces O miembros Del tribunal No están ahí Por sus facultades Tanto jurídicas Como por el apoyo Político que obtuvieron Para poder ser nombrados Entonces No es una cámara Judicial No es No es sede judicial Es una cámara Es un tribunal político Porque tiene en su origen Una construcción Política Y lo otro Es que Defiende La constitución Que claramente Tiene principios Que son Anti Por ejemplo Derechos colectivos Y son pro Porque esa es La inscripción Que tiene Nuestra constitución De la dictadura Y por eso Es importante Reformarla Por eso Es importante Iniciar el proceso Constituyente De manera masiva Y participativa Y que volvamos A discutir Cuáles son las reglas En las cuales Cuál es el espacio Común Que vamos a construir Para los próximos 30 o 40 años Entonces Yo creo que la validez Si bien jurídica La tiene La legitimidad De lo que defiende Y lo que tiene que hacer No la tiene Entonces Yo siento que Si la oposición Fuera La hoy día Nueva mayoría Digamos Y recurriera Al tribunal Constitucional Para intentar Frenar las reformas De la derecha Pongámoslo Al revés El caso Déjame decirte Que lo hizo En innumerables ocasiones Durante el gobierno anterior Por eso Es un funcionamiento Binominal Y ese funcionamiento Binominal Es el que hay que dejar Atrás Y lo vamos a dejar Atrás Cuando nos sentemos A discutir Una nueva constitución Cuando hagamos La discusión De cuál es el rol Del tribunal Constitucional Que yo creo Que está excedido Y si ¿Por qué no Volver a una Sede judicial Donde efectivamente Se revise La constitucionalidad Jurídica Y no desde Un impulso político De las leyes Que se promulgan Un ejemplo Muy concreto Insisto con el tema De la detención Sin sospecha Hay un informe En la Corte Suprema Que fue dado Previniendo De la inefectividad Que viene En esta En esta En esta ley Y además De los riesgos De constitucionalidad Por los temas De libertad De desplazamiento Y otras cosas Entonces Es muy probable Que si esto sigue Varios estamos pensando De recurrir Al tribunal Constitucional Para poder decir Es la forma Que tiene Yo creo Que la dinámica Que genera Este tribunal Constitucional Es una dinámica Que finalmente Acalla El proceso político Y la construcción De mayoría Y eso Para mí Es antidemocrático Ya pues Nos quedamos Con esta Interrogante Flotando en el ambiente De que va a pasar Finalmente En el tribunal Constitucional Muchos proyectos De que De acuerdo Con la composición Que tiene El tribunal Constitucional La derecha Va a tener Un punto a favor ¿Qué dices tú Gonzalo Blumen? Lo que pasa es que Hay mucho mito En esto Porque el tribunal Constitucional En innumerables Ocasiones Ha fallado No necesariamente De acuerdo A lo que uno Podría pensar En su composición Político Y el ejemplo Más reciente Fue para la ley Que terminó Con el lucro El copaco Y la selección Donde en una De las presentaciones Que se hizo El tribunal El tribunal Resolvió 7-3 7 en contra Y 3 a favor De un punto específico Entonces El tribunal Yo creo que En el fondo También No es bueno Descalificarlo Per se Porque Tiene capacidad De resolver De acuerdo A De acuerdo Digamos Al mérito jurídico De las causas Que reiza Ahora Obviamente El tribunal Y su forma De nombramiento Uno la puede mejorar Y modernizar Pero yo quiero Reconocer Y valorar Que Sebastián Que viene Revolución Democrática Que ha sido Sistemáticamente Muy crítico De la instancia Del tribunal Constitucional Ahora en un paso Y reconozcan Que es una instancia Valiosa Más allá Que uno Sin perjuicio Puede discutir De que se puede Mejorar No, no Tú valoraste La instancia No el tribunal La instancia De control Constitucional En sede judicial Por supuesto Pero me parece Un tremendo avance Además Las cosas como son Si es por eso Si es bajo el criterio Sebastián De la crítica A cómo se compone El tribunal Constitucional La Corte Suprema También De decimos Cuestionarla Porque la Corte Suprema Tiene una forma De nominación Que es relativamente Similar Que va al Congreso Van Vareados Digamos Al Congreso Y el Congreso El que resuelve Por el Senado El que resuelve Por tres quintos La nominación Entonces Ahora en el Tribunal Constitucional Hay nombramientos Directos del Ejecutivo Y otros del Congreso Pero es una lógica Relativamente similar Entonces Me parece bien Siempre pensar Cómo modernizarlo Pero me parece Muy rescatable Que se valore La necesidad De contar con instancias De control constitucional Como ocurre En todas las democracias Consolidadas del mundo Estamos en el primer café Una nueva mañana En cooperativa Con los señores Gonzalo Blumen Diego Calderón Sebastián de Pueblo Como ustedes son jóvenes Seguramente van a sentir Solidaridad Fíjense que Me mandaron acá El dato De una chica Que el lunes A las 9 y media De la noche Estudiante universitaria Dejó olvidada Llegar al Terminal Sur Un taxi Una mochila roja Con un computador Libro Elementos de estudio Material para la ceremonia De lanzamiento De la ceniza De su padre De su padre El periodista Miguel Gómez Que falleció En Austria Iba a viajar A Osorno Para realizar La ceremonia Y se le quedó La mochila ahí Porque venía Con la guagua En brazos Entonces está Desesperada Dice que si alguien Encuentra El taxista Que la trasladó En ese momento La mochila Que la haga llegar Acá a los estudios Radio Cooperativa Maipú 525 Perder todo eso La ceniza del padre Una cuestión Bien Bien compleja Bueno ¿Qué les parece Si ustedes me responden A la vuelta Una pregunta así Pero bien personal ¿Ustedes aceptan Preguntas personales O no? Sí Depende Ah Depende Si tenemos inversiones En Panamá No yo la acepto Claro Esa es la pregunta Yo la acepto Toda otra cosa Si uno la responde Después La pregunta La aceptan No pero Aquí tienen que decir La verdad ¿Tienen inversiones En estos Panamá Papers Que se han denunciado En los últimos Habíamos hablado Esto la semana pasada ¿O no? No no La noticia salió ahora Ah ya Entonces ya Preparen una respuesta Y que sea sólida Volvemos dentro En un instante Primer café Nueva mañana En Cooperativa Los Marcos Concha Usted tiene la palabra Estudios sociales Gobierno Ética y desarrollo humano Son algunas de las áreas En que la Universidad Alberto Hurtado Imparte sus programas De posgrado Departamento de Ciencia Política Y Relaciones Internacionales Universidad Alberto Hurtado Soledad Pastor Útil La Sole En Concierto Vuelve La Sole La más grande expresión femenina Del folclore argentino Viernes 29 de Abril Teatrones Café de las Artes 21 horas Entradas Sistema Ticketek Y sábado 30 de Abril Casino Enjoy Viña del Mar 21 horas Entradas Sistema Punto Ticket La Sole En Chile Colaboran Radio Cooperativa Y Happening Patrocina Embajada de Argentina Produce Swing Por todos esos fans Que nunca tuvieron respuesta Llega una marca Que sí responde Porque durante este mes Opel tiene la promo Que todos querían Bonos de descuento En sus autos Y 26 nuevos puntos de venta Para que todo fan de Opel Se convierte en dueño De un Opel Opel Real Living Autos Ya comenzó El Festival de Sabores En el Boío El restaurante Al aire libre De Sheraton Santiago Disfrute de su nueva temporada De verano Con exquisitas carnes grilladas Su variado buffet Alternativas de platos De pescados y pastas Y la reconocida Olla del Chef Conozca las deliciosas Tentaciones Que cada día Se preparan En el Boío De Sheraton Santiago De lunes a domingo En horario de almuerzo Y cena Reservas Al 222-33-5000 Anexo 7026 El fútbol se vive Al aire libre Hoy Desde 10 para las 7 de la tarde El clausura se pone al día Con un imperdible En directo desde Valparaíso Santiago Tampoco Wanderers Tampoco Wanderers Audax y Caliano Caduros con todo por el liderazgo Y el jueves Y el jueves Copa Libertadores Que te sumergirá en las profundidad Que te sumergirá en las profundidades del océano Y el jueves Copa Libertadores Ayuda a eliminar el exceso de sodio A disminuir la presión arterial Mejora el funcionamiento renal Y más Una idea 100% chilena Y 0% sodio Sal líquida Tatio Tradicional Más salud Buen sabor A continuación Escucharás el mensaje Más simple del día Si quieres canjear tus dólares vice En cualquier línea aérea Canjea tus dólares vice En cualquier línea aérea Dólares vice Tienes la libertad de elegir Canjea tus dólares vice Y paga el total O parte de tus pasajes En cualquier línea aérea y destino Simple Entra a vice.cl Y conoce más Acerca de dónde aplicar Tus dólares vice Banco Vice Simple para ti No dejes pasar más tiempo Mejora tu vida sexual Hoy Men's Quality Centro médico experto en salud sexual masculina Porque la disfunción eréctil y eyaculación precoz Solo son problemas si no buscas respuestas Llama hoy mismo y encuentra la solución médica Para mejorar tu vida sexual Y en abril Aprovecha el 25% de descuento en tu consulta Y 10% en tratamientos médicos 10 años de experiencia nos avalan Men's Quality Expertos en salud sexual masculina Visítanos en www.mensquality.cl Y agenda tu hora al 606-333-3333 O vía WhatsApp Cámara chilena de la construcción 11 grados 11 grados en Santiago Para que Seba siga jugando Para que Seba siga jugando necesitamos parques Para que Ale siga entrenando necesitamos gimnasios Para que Don Juan siga produciendo necesitamos energía Para que el país siga avanzando necesitamos más infraestructura Porque la inversión en infraestructura es clave para el desarrollo de Chile Presentamos Presentamos Semana de la construcción 2016 Infraestructura para todos 2 al 5 de mayo en Casa Piedra Cámara chilena de la construcción 65 años aportando al desarrollo del país Cooperativa 9 28 minutos 9 28 minutos Continuamos conversando y compartiendo el primer café Con los invitados de hoy En una nueva mañana en Cooperativa Estamos de vuelta aquí en el primer café Una nueva mañana en Cooperativa Con los señores Gonzalo Blumel Diego Calderón Sebastián de Polo Esta es la jornada de miércoles Donde las nuevas generaciones expresan ideas Pensamientos Discuten Analizan Hoy quiero contarles que mañana se va a presentar el libro Memoria inquieta de Yael Saliasnik Del Fondo de Cultura Económica Se va a presentar ahí en el Paseo Bulne Se trata de un recorrido por situaciones que impactaron en cierto momento En materia de derechos humanos Tanto en Chile como en la República Oriental del Uruguay Se elabora una posición clara acerca de la memoria Como una práctica, como un ejercicio activo y consciente Necesario colectivo Dice Político e incómodo Actualizado una y otra vez por diferentes performance Activistas, espectadores, vividores En fin El libro se llama Memoria inquieta Se presenta mañana a las 7 de la tarde En el Fondo de Cultura Económica Ahí en el Paseo Bulne Yael Saliasnik Es la autora de este trabajo Que tiene unas 500 páginas Vamos a hablar también esta mañana Acerca de la reforma a la educación superior Y que podría no despacharse este año Tenemos a Maritza Tapia, periodista del Diario Cooperativo Si ustedes se ponen los foros Para escuchar qué nos cuenta al respecto Y cómo se perfila una polémica en torno a esta situación Maritza Tapia, te estamos escuchando Hola Sergio, muy buenos días Hola también a los panelistas del primer café Claro, es una reforma Es un proyecto que ha tenido ya varias postergaciones Recordemos que fue durante el año pasado Que se dijo que iba a ser enviado a este proyecto Durante el segundo semestre Después se dijo que en diciembre De ahí hubo una reunión que ustedes recordarán En La Moneda, incluso con los rectores Habló de que era mejor dar más tiempo Para la discusión, para el debate De los cambios De la reforma que espera también el gobierno Implementar en la educación superior De ahí vino el verano Se hizo incluso una reunión con todos los rectores No solo del consejo Sino que también de aquellos planteles privados Vino una polémica también con los centros de formación técnica Porque en paralelo estaba ocurriendo El beneficio de la gratuidad Que finalmente dejó fuera A los centros de formación técnica Y también a los institutos profesionales ¿Qué pasó después? Llegó marzo Y es ahí donde entonces la ministra Entrega la declaración De que no se van a poner plazos Y que mejor es esperar Y que va a ver si una fecha tope Ella habló en su momento del 21 de mayo Molesta entre los rectores También entre los estudiantes Y también ahora con los parlamentarios Porque claro Se conoció un documento La Secretaría General de la Presidencia Que aborda de que este proyecto Se presentaría este año Pero no con la urgencia Para que sea ya despachado En enero del 2017 ¿Qué pasa con esto? Como lo decíamos Va de la mano de la gratuidad Que para este año Fue a través de glosa presupuestaria Parlamentarios Tanto de la nueva mayoría Como también de la oposición Presentan sus quejas Su duda Su preocupación Frente a lo que va a pasar Con este beneficio Pensando ya en el 2017 Hay algunos Incluso el presidente De la Comisión de Educación De la Cámara de Alta El senador Ignacio Walker Quien afirma que Ya hay que asumir De que la gratuidad Va a ser a través De glosa presupuestaria Porque tendría que estar Ya despachado Aprobado En septiembre De este año La reforma de educación Superior Que todavía no ha ingresado Al Parlamento Han Se han suscitado Algunas reuniones Durante este mes De marzo También ahora en abril Justamente La semana pasada Fue la sesión mensual Del Consejo de Rectores Participó la ministra Y un poco más de tranquilidad Porque los rectores Estaban bastante Incómodos Porque se habían conocido Solo minutas Dos, tres hojas Sobre el detalle De lo que sería Este proyecto De la reforma De educación superior Se generó una instancia De trabajo técnico Se realizó ayer Hubo Vicerrectores De planteles Estatales Cierto Del Consejo de Rectores Y también De otros planteles privados Que empezaron a trabajar Y se conformaron Dos comisiones Que van a seguir trabajando Y en un mes más Ya podrían tener Un documento Ya más concreto Frente a lo que están Planteando ellos Pero sobre la gratuidad También ha tenido errores En la implementación La educación superior Este año Se va a tomar la agenda Sin duda A Sergio Y también a los panelistas Del primer café Ya pues Marisa Tapia Te agradecemos Esta radiografía Que hiciste Acerca de cómo ha evolucionado Y cuál es la proyección Que tiene La reforma A la educación superior Que tengas un buen día Buen día para ustedes Bueno y tenemos también El primer café Una nueva mañana En cooperativa A Marta Matamala Ella es presidenta De la Federación de Estudiantes De la Universidad de Santiago De Chile FEDUSACH ¿Qué tal Marta? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días ¿Cómo estás tú Sergio? Bien, aquí estamos Con Gonzalo Blumen Diego Calderón Y Sebastián de Pobla En el primer café Una nueva mañana En cooperativa Si usted nos da dos líneas Acerca de la visión que tiene Para que puedas dialogar También con ellos En torno a este problema ¿Cuál es la mirada Que tienen los estudiantes? Tú eres miembro también De Confecha En nombre de la FEDUSACH Justamente, mira Nosotros vemos Bastante complicado Este proceso Creemos que aquí hay Problemas de implementación Es decir, hay cosas Que están relacionadas Con la administración pública Con protocolos Con cómo llevar a cabo En definitiva Un primer año De un proyecto Que es más o menos piloto Pero además de eso Hay problemas políticos Que tienen que ver directamente Con el fortalecimiento De la banca Dentro de la educación superior Y eso se ve Por ejemplo En el aumento del CAI La disminución del condo Estudio Así que nos preocupa bastante Que esto vuelva a ocurrir Por un corte presupuestario Del próximo año Que la gratuidad No se ha implementado Por una ley Sino por una glosa Porque creemos Que se pueden Volver a repetir Las cosas que hemos visto Este año Y aquí nos dicen Los panelistas también ¿Quieren preguntarle algo A Marta Matamala O quieren opinar En torno a algunos De los aspectos Que hemos comentado Que hemos informado Gonzalo Blumen Hola Marta No, te quería preguntar Un poco ¿Cuál es la visión Específica Que tienen ustedes Respecto Al mecanismo Actualmente vigente De gratuidad ¿Les parece un mecanismo Aceptable Bueno Razonable O ustedes Aspiran Que cuando se discuta La ley de educación superior El mecanismo Sea distinto Al que hoy día Está propuesto Y se está implementando El mecanismo Como un sistema El que se implementó A través de la glosa ¿Qué les parece? Mira, yo creo que Hay problemas Super serios Por ejemplo En torno al papel Que también termina Jugando el tribunal Constitucional Pensando en que Para nosotros hoy día En los fondos del Estado No son una materia de juego Sino que tienen que ser Instituciones acreditadas No solamente por la CNA Sino por una serie De criterios que excedan Lo que existe hoy día La ley Yo creo que todos Podemos tener acuerdo En que en términos general Hoy día la CNA No asegura absolutamente Nada en términos de acreditación Porque muchas instituciones Que han estado acreditadas Terminan siendo cerradas Entonces Nos gustaría por supuesto Que se implementara Prontamente una ley General de educación superior Porque eso aseguraría La existencia de criterios Que no puedan ser Ablandados por medio De una glosa La glosa Tiene que ser Relativamente flexible A diferencia De una ley Ya consagrada Y totalmente finalizada Por lo tanto No nos gusta Que se vuelva a implementar Por medio de una glosa Porque justamente Podríamos mantener Fondos estatales En universidades Que hoy día No necesariamente Cumple un rol público Ya ¿Quién más quiere preguntar O decir algo? Diego Calderón Yo preguntar Porque Preguntar Marta Si usted hace Una autocrítica Respecto al rol Que cumplió La confecha En este último año O dos años En donde no se ha visto Una voz fuerte E influyente En cuanto a la reforma Educacional Que ha estado Tramitando el gobierno Y en particular En el tema En el tema de gratuidad La duda que queda Y que sigue presente Es cuál es la posición Respecto a esto Si están de acuerdo En que esto es un avance En una línea Si creen que Que es necesario Avanzar en gratuidad De otra forma Si creen que La gratuidad Debiese ser En vez de un proceso Una cuestión De una única medida Y en particular Cuestionar Este eslogan Que muchas veces Se utiliza De no más becas Ni crédito Porque Uno sabe Y ve los estudios Respecto a la deserción Y uno se da cuenta Que muchas veces La deserción No dice relación Con la incapacidad De pagar el arancel Probablemente tal Sino también Con la capacidad Por ejemplo De pagar su alimentación Los materiales de estudio La mantención En el caso De los estudiantes Que se cambian de región Para ir a la universidad Entonces Ahí hay elementos Que Que parecen no estar En las propuestas De la confecha Y creo que sería Importante recogerlo Mira Yo creo que Que en general Esos elementos De hecho Si están contenidos Están dentro De los principios Fundamentales Que son La recopilación De las discusiones Que ha tenido el Consejo Durante los últimos Cinco años No obstante Yo creo que hay un error Y hay un problema Que tiene la confecha En torno a que Mientras más legislativa Se vuelve la agenda Más complejo Es también Para transmitirle A la ciudadanía Cuáles son El tenor De las discusiones No es que yo piense En absoluto Que la gente No lo va a comprender Sino que La discusión Se hace cada vez más técnica Y por eso mismo El eslogan Durante el 2011 Entonces fue gratuidad Pero no la gratuidad Entendía como un mecanismo Económico Solamente que Por cierto que Nos alegra Que la gente Puede acceder Y no tenga que Estarse endeudando Pero entendía también Como una formulación Por ejemplo El acceso A la mantención A las universidades Al fortalecimiento A las instituciones Públicas Por medio de los Aportes basales Es un proceso Y un proyecto Que es un poco Más complejo que eso Y que lamentablemente El año pasado Se disminuyó Únicamente En la goza presupuestaria Y que un estudiante Podría ingresar A la educación Superior Solamente por entrar a gratuidad Te lo grafico De una manera Súper sencilla ¿Cuántos de los estudiantes Que ingresan a la idea de gratuidad Son estudiantes nuevos Que el año pasado No hubieran ingresado Por beca? Probablemente Son los mismos Porque lo que no se ha modificado Por ejemplo En la PSU El programa PASE Recién es un programa piloto El ranking 850 Por ejemplo Que existe en algunas universidades También es un programa piloto Entonces aquí estamos hablando En general De que el problema No es únicamente El financiamiento Sino que es toda la red De entramado De cómo el sistema Le dificulta a un estudiante Por ejemplo Que vive en mi comuna Pudahuel Ingresar a la educación superior Entonces yo creo que En general Como con PASE Hemos tenido dificultades Porque es una discusión Cada vez más Técnica Muchas veces En un acento En un político Pero no De su comprensión Ahora En general El ítem presupuestario Por supuesto Que disminuye La discusión Y por eso Nosotros tenemos Una ley Porque en la ley No nos va a tocar Hablar solamente De financiamiento Nos va a tocar Hablar de acceso Por ejemplo De acreditación De marco regulatorio De las instituciones A nosotros nos gustaría Por ejemplo Y por eso Si consideramos Que la gratuidad Hoy día Es un relativo avance En torno A que no nos gusta Por supuesto Que ninguna familia Está endeudada Pero si nos preocupa Que esta implementación Sea a costa de cualquier cosa Y hay familias Que podrían no estar endeudadas Como podrían estarse endeudando Hasta los nietos Porque al final Si aquí se va a seguir Implementando el CAE Yo no sé En qué va a terminar Ese tipo de financiamiento Entonces También hay que ser honestos Con la gente Yo creo que nosotros No tenemos que mentirles La gratuidad Por supuesto Que nos alivia En torno a que hay familias Que no se van a endeudar Pero si va a seguir siendo Implementada De la manera pobre Como fue este año Aquí no estamos hablando De un alivio Estamos hablando Del endeudamiento De miles de personas Que pensaron Que van a estudiar gratis Y terminar en endeudadas Con un banco Marta Matamala Presidenta de la Federación De Estudiantes De la Universidad De Santiago En este primer café Sebastián Sebastián de Polo Marta, hola ¿Cómo estás? Hola Oye ¿Cómo has visto tú El rol de los rectores Tanto los rectores de tú Los rectores del CRUCH Como del CUEC En esta discusión ¿Qué evaluación hacen ustedes De ello? Mira, yo los veo Bastante callados Muy tranquilos A mí me preocupa Eso en términos personales Por supuesto Me preocupa El silencio Los rectores No solamente Los del CRUCH En general De los rectores Respecto Primero El tema de la gratidad Que me parece Que es muy contingente Creo que fueron desafortunadas Las palabras de Ennio Vivaldi En torno a plantear Que los estudiantes Tenemos que movilizarnos Por una serie de cosas Pero no porque Todos los tres gallos Estén perdiendo un beneficio Yo creo que los estudiantes En general Tenemos que movilizarnos Por lo que le aqueja A nuestros compañeros Y hoy día La gratidad es un tema Y me parece extraño Este silencio Ahora Nosotros también sabemos Que en torno A la reforma En la educación superior Hay muchas cosas Las cuales coincidimos Con los rectores Y por lo tanto Esperamos que ahí Existe cierto proyecto Cierto empuje común De parte de ambos Porque tenemos Diagnósticos similares Y yo espero Y yo espero por lo tanto Que eso se traduzca Las próximas semanas En reuniones En agendas compartidas Y en el levantamiento Al final De una propuesta común Por ejemplo En torno al fortalecimiento De las instituciones Estatales O a la redefinición En torno a lo público Que son cosas Que en definitiva Podrían ayudar También a aclarar Un poco Hacia dónde Vamos a estar La reforma Bueno Ahí tenemos ya Un panorama Digamos De cómo está El estado del arte Digamos Y se anuncia Una movilización De los estudiantes Así cortito Marta Matamala Si se anuncia Una movilización Para el día 21 Es una movilización Convocada con los Trabajadores de la educación Pública Además de los secundarios Agrupados en la CONES Todavía no hemos visto Dónde va a partir Ni por dónde va a pasar Porque estamos todavía Juntando a algunos Otros actores Pero en general Esperamos que sea Una movilización Muy convocante Como tiende a ser La primera movilización Del año Bien Gracias Marta Matamala Para hablar con nosotros Aquí en el primer café Una nueva mañana En cooperativa Bueno Jóvenes Blumen Calderón y Depolo Ahora viene la confesión ¿En qué Paraíso fiscal Tienen su achita Que afiliar? Son 36 En todo el mundo Yo tengo deudas Eso Vale Vale como Hay una discusión En torno a esto Porque Reconozco que tuve Una cuenta de ahorro Pero la cerré ¿Sí? Sí Yo tenía cuenta De ahorro Cuando era con Estampilla En el Banco de Estado Muy antiguo Cuenta ruta Ahora Cuenta ruta Oye Hay una discusión Ahí en el trasfondo Todo esto Los nombres De los chilenos Que aparecen En esta situación Si es Si es Si es Ilegal O sea Que viola la ley Pero otro Dice Bueno Pero el aspecto Ético No Pero esto Es una cuestión Más bien ética No es legal O sea Como que Lo ético Fuera así Una cosa De cuarto Perfectamente honesta Digamos Entre comillas Pero que se involucra También en una situación De esa naturaleza Entonces Para qué tanto escándalo Escuchado yo Si esta cuestión Es más bien Una intervención Periodística Que se amplifica Porque hay muchos medios Que están en esta historia En el caso de Chile Está Ciper Chile Pero hay más de mil Y tantos periodistas Y no sé cuántos medios De comunicación ¿Cómo lo ven ustedes Desde la perspectiva Juvenil Que no tienen la experiencia De tener plata En estos lugares Ni han pensado Nunca parece Guardar su ahorrito A ver Sebastián de Polo Oye Yo creo que esto es La contratación De algo Que Que más o menos Sabíamos de antes Que De hecho Hay Desde la crisis económica Del 2008 Se generó Una suerte De intento Por cerrar Los paraísos fiscales Porque Lo que hay aquí Claramente Es una Es una Forma de eludir Los impuestos En los países En que se generan Y es una estrategia Del 1% Más rico del mundo De De no Contribuir A las arcas fiscales De los países En los cuales Esas riquezas Se generan Muchas de esas riquezas Se generan Por la plantación De recursos naturales O Cuando son lícitos Los negocios O cuando son ilícitos Digamos Entonces Yo creo que aquí Hay como una crítica Mayor que hacer Más allá del escándalo Puntual Yo primero celebro Que haya Que hayan Este tipo de filtraciones Que si no fuera Por esa Por esa investigación Que entiendo Que es la más masiva Y la más coordinada En la historia Del periodismo Tú Sergio Ahí podrías decirme Si sí o si no Pero eso es lo que Se ha dicho Y refleja un patrón De este 1% A nivel mundial Y también en Chile De tratar De no ser iguales Ante la ley O sea Si esas platas Fueron generadas En Chile No deberían estar Fuera de Chile Porque deberían ser Repatriadas Además una tasa De impuesto Que es bajísima Y generar Esa riqueza O sea Es que esa riqueza Pague los impuestos A la renta O a lo que Como se haya generado Entonces aquí hay un comportamiento De la élite económica Mundial Y que también afecta a Chile Que claramente es El usor O sea Su principio es La construcción De mecanismos de ilusión Mecanismos que Que hagan Que no asuman Las responsabilidades Que tienen con todo Entonces A mí me da un poco de risa Porque la élite nacional Después Empieza a presionar Por un aumento tímido De los impuestos O por una reforma laboral Que no es tan profunda Cuando en realidad Sus prácticas Son claramente Son claramente Atentatorias Primero A la legislación En algunos casos Y sobre todo Como a la ética Y al bien común O sea ¿Cuál es la necesidad De enriquecimiento En extremo? Y yo creo que Esa discusión Ética Debiéramos darla Como país Gonzalo Blumen ¿En qué punto Se detiene Para opinar? En el primer café No, no Primero que no tengo Ni una posibilidad De tener ninguna cuenta Ni en Panamá Ni en ninguna parte Eso está muy lejos Aún De mi alcance Ahora, yo creo que Tiene la posibilidad De tener una cuenta Lo que pasa es que No tiene la posibilidad De llenar esa cuenta Exactamente Oye, no, pero yo creo que Sebastián Se va por una Suerte teoría De la conspiración Que a mí no me parece Que sea la interpretación Correcta Yo creo que Acá no hay una estrategia Concertada De la LIT Para LUDIN No, yo creo que Estos son los clásicos Problemas donde la regulación Se queda atrás Digamos De los problemas reales Que se generan En los mercados Y que se generan En el mundo financiero Globalizado Y en ese sentido La OCDE Creo que el 2009 Ya plantea unas pautas Donde establece Que en el fondo Estos parísos fiscales No forman parte Digamos Del estándar Que se requiere Para este grupo De países Más desarrollados Porque además No es una cosa ideológica O sea, en el fondo Uno ve que en las cuentas Está desde Vladimir Putin A gente Del otro espectro político O sea, en el fondo No tiene que ver Con un color específico No tiene que ver En definitiva Con que la gente No le gusta pagar impuestos En particular Cuando los impuestos Son muy altos Eso es una cosa De perogruyo Entonces Yo creo que Lo que hay que mirar En definitiva Es Cuál es la regulación Cuáles son los mecanismos Que hacen difícil O imposible O virtualmente Cierran Digamos Todos estos Artificios Estos mecanismos Para eludir O a ir impuestos Es extremadamente complejo Porque en un mundo Financiero globalizado En un mundo Que está completamente Interconectado Esto Es de altísima Complejidad Además Tú Sergio Lo dijiste Uno no Per se Tiene que presumir Que hay una conducta Ni siquiera ilegal Ilegítima En tener cuenta En estos paraísos fiscales Porque Tú puedes perfectamente Tributar En tu Donde se genera la renta Llegar tu Tu ahorro A estos Paraísos fiscales Habiendo pagado Todos tus impuestos Entonces además Se mezclan muchas peras Con manzanas Y yo Creo que al final del día La mejor forma De hacerse cargo De estos temas Tiene que ser Con legislación inteligente Y con mucha transparencia En el fondo acá Más que mirar Que una cosa concertada Que son además Los mismos que se oponen A la reforma laboral Y que se oponen Concertadamente Pero si son los mismos Vladimir Putin No creo que esté muy preocupado De la reforma laboral Y tributaria chilena En la ambigia Sí Está bien Pero puede haber Y te aseguro que hay casos Del otro lado El expresidente de la CPC también Puede ser Pero te aseguro que hay De todos lados involucrados Si esto tiene que ver Los impuestos Más que color político Tienen que ver Con la naturaleza De De la acumulación De la riqueza Por supuesto que sí Y en el fondo Lo que corresponde Es establecer Mecanismos tributarios Que sean eficaces Para hacerse cargo de esto Si eso es el punto central Y la OCDE ya En el 2009 lo establece Y el regulador chileno Lo que tiene que hacer Es hacerse cargo de eso Claro pero Pero No es el empate ideológico Por ejemplo que Putin Este Si el problema es el poder No es el domicilio ideológico Que se declara Porque si los El gobernante De 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 Rusia O de otros países Eh Y tienen un control Más importante Porque son presidentes De esos países O grandes políticos De esos países Obviamente que Manipulan la legislación Local O hacen que sus diputados Voten de tal manera Para que No se suban los estándares Pero También hay futbolistas Hay artistas Hay de todo Si en el fondo Es un problema transversal Yo te doy el punto Completamente Si Lo único que me parece Irse un poquito de largo Es que esto es Una estrategia concertada De los Opositores Digamos De Si De cierta reforma Yo no estoy de acuerdo Con 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 Esa teoría Un poco Compirativa Pero si Es evidente que Aquí hay un problema Más serio Que es Sin duda Que es relación La diferencia Que hay entre El 99% De la población Que está prácticamente Obligada a pagar Sus impuestos Y el 1% Que tiene un montón De forados Para evitar El pago De los impuestos Y eso es lo que va Generando a la larga En una mirada De 20 30 años Lo que va generando Desigualdad Y una concentración Económica Realmente muy importante Que es la que estamos Viviendo en Chile Y que se está viviendo En otros países del mundo Y creo que ese es el tema De fondo Y el tema Es como uno Genera un sistema Tributario Que permita Que quienes deban pagar Y que Paguen sus impuestos Y yo quiero vincularlo Con otra discusión También que tenemos Presente hoy día Y que es el tema De la famosa Agenda corta Antidelincuencia Aquí eventualmente Podríamos estar Frente a algunos Delitos económicos Y esos delitos económicos Tienen pena Muy muy baja En el caso De los delitos Tributarios No Perdón En el caso De los delitos Tributarios No es así Las penas son más altas No, no Pero por ejemplo Podríamos estar Frente a lavado de activos Efectivamente Podría haber lavado de activos Son penas bastante altas Las penas por delitos De lavado de activos Pero no puede Hoy día no arriesgan Sí, sí Lavado de activos Y delitos tributarios Arriesgan cárcel efectiva El cohecho Al que se ha discutido Y la colusión Digamos que no tiene Penas de cárcel Estoy de acuerdo Pero yo entiendo Que son penas Bastante más bajas Que otras Las que se están estableciendo Por ejemplo O las posibilidades Del máximo de penas Que se están estableciendo En otro tipo de delitos Hoy día en Chile Y mi problema Es que la mirada O la carga social O la carga penal Incluso que se le da A este tipo de delitos Hoy día en nuestra sociedad Es muy distinta Y no veo hoy día Una Como ocurre Cuando existen Otros delitos De connotación social Una avalancha De parlamentarios Señalando O presentando proyectos De ley Para decir Vamos a castigar Con penas más duras Este tipo de delitos Hay un tratamiento Que es evidentemente distinto Y a mí me preocupa Porque Nuevamente El tema de delincuencia Se trata de reducir A delitos Que muchas veces Incluso afectan Más a empresas O grandes empresas Que al común De los chilenos Hoy día Por dar solo un ejemplo Estamos construyendo O se está configurando Un sistema penal Un código penal En el que Es mayor pena Uno puede tener Mayor penalidad Si uno Roba un cajero automático Que se asalta A una persona Sacando El robo Una plata De un cajero automático Y eso es Un desequilibrio Evidente En la penalidad Respecto de ciertas conductas Y yo creo que Es un problema Que se nos va a ir generando Ni hablar del control Preventivo De identidad Que algo Señalaba Sebastián También Donde se va a generar Una clara discriminación Vamos a ver Si esto llega a aprobarse Porque falta todavía Un tercer trámite Legislativo Las estadísticas Van a ser muy muy claras Respecto De cómo este control Se utiliza En distintas comunas Cómo ese control Se utiliza De manera distinta Con distintas personas Y a mí me parece Que es un riesgo Y creo que Se está actuando Con demasiado populismo Porque es evidente Que este tipo de medidas Duras, sancionadoras Son efectivas Pero no se está tratando El tema de fondo De cómo combatir La delincuencia Hay muchos estudios Que señalan Que la mejor forma Es atender La situación carcelaria Hoy día Las políticas De rehabilitación Son prácticamente Nulas E inútiles El 50% Prácticamente De las personas Que estaban en una cárcel Son reincidentes O que cometen un delito Y por lo tanto Si no vamos a ir A las causas del problema Si no atacamos Con rehabilitación Con pena sustitutiva De libertad En los primerizos Yo creo que no vamos A lograr Avanzar De forma efectiva Y eficiente Que es lo que ha señalado La Corte Suprema Cuando ha cuestionado Duramente Este tipo de medidas Ahora Aquí surge otro problema Que yo siempre he escuchado Que cada vez Que se presenta Un escándalo O se comete Un crimen Inmediatamente Aparecen propuestas Legislativas Para modificar La ley Y todo eso ¿Somos reactivos Así como Compulsivos Del punto de vista De la juridicidad Que debería tener el país Para enfrentar Todo tipo de situaciones ¿O no? ¿Cómo lo ven? En general me parece que sí Porque Gonzalo Blumen A propósito Lo que hablábamos recién De las penas Para ciertos delitos económicos Yo estaba buscando acá Y encontré una noticia De enero Donde hay un caso Que el Consejo de Defensa Del Estado Logró Pena efectiva Siete años de cárcel Por delito lavado activo Entonces Lo que yo quiero decir Existen en la mayor parte De nuestro ordenamiento jurídico Las penas Y las herramientas Del derecho penal Para perseguir estos delitos Lo que hay que hacer Es aplicarlas Con efectividad Y otra cosa Que yo quería mencionar Y perdón que vuelva Un poquito atrás Que vuelva al tema De Panama Papers Y el tema De los beneficios tributarios Que gozan cierta delito A mí lo que sí me molesta Un poco Es el doble estándar Porque Por ejemplo Uno ve que la nueva mayoría De estas materias Se agargaran permanentemente Pero la reforma tributaria Que se aprobó El año pasado Incorporó Una disposición Que a mi juicio Es completamente escandalosa Que es que Todos aquellos Que tenían Ahorro y fondo En el exterior En estos paraísos fiscales Podían traerlos a Chile Pagando una tasa Apenas del 8% Cuando la tasa Que pagamos todos Los chilenos Digamos Máxima En el caso de la renta Está un 40% Y se permitió Que a los multimillonarios Que tenían recursos afuera Los trajeran Por tasas del 8% La pregunta es ¿Por qué la nueva mayoría? Que tiene un discurso ¿Y Chile Vamos? No, no, no Chile Vamos En general hubo Posiciones divididas Y hubo un proyecto La nueva mayoría También la nueva mayoría Sí, pero esta es una indicación Que introdujo la nueva mayoría En la tramitación del proyecto Entonces la pregunta es ¿Por qué? Y no le endocemos La responsabilidad del frente Porque era un proyecto Del ejecutivo No, no, yo digo ¿Qué responsabilidad Compartía? ¿Por qué la nueva mayoría ¿Por qué la nueva mayoría Aprobó un proyecto Que incorporó una disposición Que permitía Que los chilenos Que tenían Cuenta en el extranjero De manera lo menos dudosa Pudiesen repatriar estos fondos A tasas de pena Al 8% Además déjeme decir una cosa Se estimaban que Se iban a recaudar Como mil millones de dólares Y se recaudaron Como cinco veces más Eso quiere decir Que había mucho más plata Y que fue un Ofertón De dudosa justificación Que permitió que Todo esto que estamos criticando Se validase Por la ventana Y de la noche Y de la mañana En un proyecto De la nueva mayoría Cuyo lema político Es combatir la desigualdad No hubo multa En estas circunstancias Inconsistencias Que me parecen Impresionantes Sebastián Depolo Oye yo quiero hacer el punto Sobre una persona en particular Que es Nanvigi Nanvigi es el arquitecto Del modelo De libre mercado Y de apertura económica Él hizo ayer Una declaración Pública Diciendo que no tenía Ninguna vinculación Con estas empresas Y hoy día CIPER Desmiente la declaración De Nanvigi Diciendo que Hay al menos 12 documentos En los cuales Él o su señora Que entiendo que es La directora De una empresa De una sociedad De una sociedad Con la cual ellos Gestionan su fondo Participa En muchas de estas cuestiones Que está pasando Entonces Por eso yo insisto No es conspiranoia Es como comprender Que el arquitecto Del modelo Es partícipe De De esta A lo menos Dilemas éticos A muchos juicios Ilegalidades Si las platas Fueron generadas en Chile Y no tributaron Son delito Es delito Es delito Eludir Por el código tributario Aunque esas platas Estén en cualquier parte Del mundo O sea No declararlas Es delito Entonces Yo creo que aquí Hay un cuestionamiento Mayor Que no es solo local Que es global Y donde el poder global Del 1% Se ha opuesto Sistemáticamente A una fiscalización Férrea Y a contribuir Vía impuestos Al beneficio De la sociedad El único punto Que yo quería Marcar Perdón El desmentido De Vigi Dice al respecto Debo decir Que esa información No es efectiva No soy Ni he sido nunca Cliente De la referida Oficina de abogados Ni tengo participación En las sociedades Contenidas Estos antecedentes Hay otra serie De consideraciones Pero Siper a continuación Publica Fotocopia De los documentos Donde si aparece El nombre De Hernán Vigi Y de María Leonora Urrutia Dice En el caso De los 50 mil dólares O Hernán Alberto Vigi Con tenencia conjunta Y derecho De sobrevivencia Es titular De 50 mil acciones De un dólar Cada una Ver certificado Y dice No se incluyen En Ciber Chile No se incluyen Fotocopias De los pasaportes Para resguardar La privacidad De las personas Aplicadas Oye Y otro caso Es escandaloso Lo de Chile Transparente ¿Lo del qué? Lo de Chile Transparente El presidente Que renunció De la voz De la voz Es escandaloso Que aquel Personaje Que se está Preocupado De transparentar La relación Entre dinero Y política O sea Si tú me decís Da como vergüenza País ¿Qué pasa en tu país? Lo veía en un tweet Anoche En mi país El presidente De la fiscalización Y la transparencia Está metido En Panamá Papers Eso es un escándalo Yo quiero insistir En el punto La crítica De Sastén Que dice en el fondo Que esto es un problema De cómo los poderosos Se controlan Digamos Su recurso Y su poder Bueno yo lo insisto El proyecto Reforma Tributaria Le entregó Un beneficio Totalmente injustificado A esos poderosos Para tributar Una cifra Completamente Simbólica Para traer Sus fondos A Chile Que posiblemente Fueron sacados De mala manera ¿Y qué resultado Tuvo eso? Tremendamente exitoso Servió como incentivo Está bien Pero es injusto Es injusto Sí Yo estoy de acuerdo Que es injusto Tú como profesional Si tienes cierto nivel De renta Vas a estar tributando 40% Y esos fondos Tributaron 8% Si es que no tributas Por tu sociedad Bueno Chile Transparente Que aparece Mencionado por usted Tiene una serie De cooperadores BCI Coyahuasi Corbanca Cencosud Walmart Chile Enersi Banco Falabella Antofagasta Mineral Resister Enapsi Caja Losande Deloitte Y Extend Bueno Llegamos al final Con Gonzalo Blumel Y Diego Calderón Sebastián de Polo Les queremos agradecer Guarden el paraguas Porque no hay ni esperanza Que vuelva a llover muy pronto Y lo de ayer Lo de ayer fue sorpresivo Hasta la dirección meteorológica Dice Uy ¿Qué pasa? Hay una corriente fría No sé qué cosa Hasta la vista Muchas gracias Chao Muchas gracias Chao Chao Gracias El primer café En cooperativa Fue presentado por Cambia el Mundo Universidad Alberto Hurtado Y Opel La marca de autos Que si le responde A sus fans Opel Conocemos a Chile Cooperativa Llegó el momento